Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a recordar, en primer lugar, lo que habíamos trabajado ya la semana pasada. A ver, ¿alguien me puede manifestar de qué habíamos hablado? A ver, Melissa. Sí, activa tu audio nada más, Melissa. Muy buenos días. Hablamos sobre el clasicismo. Disculpa, no te logré escuchar muy bien. Le digo que hablamos sobre el clasicismo. Ya hablamos sobre el clasicismo. ¿Qué dijimos del clasicismo? No, 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 no. Chicos, a ver, ¿quién más? No, no. No. A ver, Clinton, Kleiner, Eva, Flor, María. Su compañera Melissa nos dice que hemos hablado sobre el clasicismo. No, no. 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 Soy correcta. Sí, sí te escucho El clasicismo defina el estilo de las obras artísticas y literarias Ya, pero cuando nosotros hablamos de literatura se les manifestó cierta definición respecto al clasicismo, ¿cierto? Sí, sí, tiene unas, tres, cuatro, cinco clasificaciones Ya, ¿cuáles son? ¿Qué es lo más resaltante en el clasicismo? El arte Ya, el arte Pero, aparte se le manifestó dentro del desarrollo de la literatura nosotros hemos dicho que el clasicismo va a ser parte de la literatura que va a tener dos vertientes, ¿cierto? ¿Cuáles son esas vertientes? A ver quién recuerda ¿Cuáles son esas vertientes a las cuales nosotros vamos a tener en cuenta? El clásico Ya Y el clasicismo A ver Hablamos de dos vertientes En primer lugar habíamos hablado sobre la literatura clásica Que dentro de la literatura clásica hay dos vertientes, ¿cierto? Esas dos vertientes hacen referencia a la relación o a los lugares donde se va a desarrollar la literatura de la cual va a predominar una vertiente ¿cierto? Que es la vertiente occidental en la cual va a estar van a estar con Grecia y con Roma La vertiente oriental va a estar con Mesopotamia va a estar con China ¿cierto? Pero que no se va a hablar mucho ¿por qué? Porque se les manifestó la clase pasada se les decía que dentro del desarrollo de la historia literaria es que va a tener mayor apogeo y mayor realce mejor dicho mayores manifestaciones dentro de la literatura griega ¿cierto? En Grecia mejor dicho Grecia y Roma se relacionan mucho ¿por qué? Porque se van a utilizar o se van a contar las mismas historias pero se van a cambiar los nombres nada más van a ser los mismos dioses los mismos personajes pero se cambia de 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 nombres nada más ¿ya? Ahora ¿cuál es la obra que se manifestó la semana pasada y que era la más importante dentro de la literatura griega? La Iliada La Iliada ¿cierto? La Iliada Muy bien que era escrito por Homero ¿quién era Homero? dijimos Hombre Ciego Exacto su nombre significaba hombre ciego ¿cierto? ¿qué se le que se le colocó se le colocó ese nombre ¿por qué? porque él perdió la vista ¿cierto? ¿por qué decimos que se le colocó ese nombre? porque no sabemos o dentro de la historia de la literatura griega se desarrollaba y se decía que la literatura era era eminentemente oral ¿cierto? ¿por qué decimos que era eminentemente oral? ¿por qué? porque en ese tiempo así mismo como no existía mucha tecnología no había muchos avances dentro de la escritura lo único que hacía el ser humano de esa época o mejor dicho los griegos era manifestarlo por rapsodas personas que iban de pueblo en pueblo contando las hazañas o las historias de los guerreros netamente las historias que se narran en ese tiempo van a ser guerras ¿cierto? y uno de ellos es Aquiles la Ileada y la Odisea va a narrar la guerra de Troya ¿cierto? muy bien entonces en base a ello nosotros hemos manifestado que eso es parte de la literatura griega que va a dar inicio lo que es a la literatura universal ¿sí? buenos días mis buenos días mis no puedo entrar más temprano por mi internet no te preocupes si no estamos iniciando ahora sí recordaron chicos sí mis sí ahí estamos ya recordando muy bien excelente muy bien el día de hoy vamos a hablar si bien es cierto la semana pasada hablando ya en géneros en géneros generales vamos a la semana pasada nosotros hemos hablado del género narrativo ¿bien? ahora el día de hoy vamos a hablar del teatro ¿cómo es que surge el teatro? para ustedes ¿cómo creen que se inició el teatro? ¿ustedes creen que se inició tal y como como en la actualidad lo vemos? me imagino que no mis no como es ahora no creo ya ¿qué características creen que tuvo el teatro en la antigüedad? ¿qué características de la antigüedad? ¿qué características ¿qué características de la antigüedad? mi si ¿te escuchó? ¿dio mayor importancia el diálogo. Ya, el diálogo. ¿Cómo más creen? A ver, ¿cómo consideran que se inició el teatro? Así en términos generales, no solamente en Grecia, porque si bien es cierto, lo que vamos a hablar el día de hoy es la iniciación, cómo es que se desarrolló, dónde se desarrolló y cómo fueron sus inicios a manera general y que de ahí fue evolucionando, ¿sí? ¿Cómo ustedes consideran que el teatro fue en un primer momento, cuando inició nada más? ¿Cómo consideran? ¿Cómo se imaginan que era? ¿Y esta en la calle? ¿Ya en la calle? ¿Qué más? Todas las ideas, cualquier idea es importante, chicos. Quizás coincida con lo que se va a hablar el día de hoy. ¿En locales abiertos, en locales grandes? Ya, en locales abiertos, en locales grandes. ¿Teonela? Escenarios abiertos, menos tecnología, menos tecnología. Ya, muy bien. Algo quizás un poco más, un poco difícil a lo que es ahora, que ahora ya es un poco más moderno, lo hace mucho más fácil. Ya, muy bien. Sí, muy bien. Tienen mucha razón respecto a lo que ustedes manifiestan, ¿sí? El teatro va a surgir en Grecia en el siglo V, ¿ya? Pero no van a ser representaciones como nosotros en la actualidad conocemos, porque ya a través del tiempo han ido evolucionando. ¿Cómo se inició el teatro en Grecia? ¿Cómo en sí se inició? Se inició con alabaciones. Recuerden que todo acto de arte siempre va a surgir en honor a alguien con alabaciones. Y eso no era la diferencia en el teatro griego. ¿Cómo se inició el teatro griego? ¿Sí? Entonces, ¿cómo surgió el teatro en Grecia? Con representaciones en honor al dios Dionisio. ¿Y quién era este dios? Era el dios del vino. Entonces, ¿en qué se enfocaban los griegos? Era en hacer representaciones en honor a este dios. Todas las representaciones que hacían era en base a alabanzas a este dios para que tengan buena cosecha, buenos frutos, ¿sí? Para que haya abundancia, ¿sí? El carácter netamente del teatro en esa época, en el siglo V, era religioso, ¿sí? En las cuales se van a manifestar a modo de cantos, a modo de coreografías, de música. No era un teatro como en la actualidad que nosotros conocemos, ¿no? Que va a representación netamente basada en el desarrollo de, por ejemplo, hay una escenografía, hay un acto de personajes, hay diálogo. No era eso. Simplemente eran actuaciones de música, de canto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se inició el teatro griego? Recordemos que se inició con alabanzas o en honor al dios Dionisio. Esa es una característica fundamental que debemos tener en cuenta. ¿Sí, chicos? Ahí se me fue la pantalla. ¿Sí, chicos? Ahora sí, observan mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Cualquier inconveniente, por favor, me avisen a tiempo porque a veces a mí no me sale, pero ustedes sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso era en base al teatro. ¿Cómo es que surge en un inicio, no? Ahora, se les consideraba como las grandes dionisiacas. ¿Por qué? Porque eran festividades, eran fiestas, mejor dicho, esas fiestas que nosotros en la actualidad, por ejemplo, acostumbramos, ¿no? Para alabar o quizás en base a una virgen, a un santo, eran similares a ellos, ¿ya? Las festividades hacia el dios Dionisio era prácticamente que duraba más de una semana. Eran grandiosas, ¿no? Eran que duraban, por ejemplo, acá nos dice que se extendía hasta altas horas de la noche, prácticamente duraban una semana entera sin parar, ¿sí? Eran alabanzas, acá nos dice, para pedirle beneficios para la cosecha, ¿sí? Al dios del vino. Ahora, estas representaciones, estas danzas o estas festividades que se desarrollaba en esa época eran dirigidos por los ditirambos. ¿Quiénes eran los ditirambos? Eran aquellos bailes y cantos que se realizaban por el coro de honor al dios Dionisio. Eran cantos y bailes, y para ellos eran, era el inicio, mejor dicho, de esta manera se inicia lo que es el teatro, ¿sí? Ahora, Pisistrato, que era el gobernador de esa época, le va a pedir a Tespis. Tespis es una de las integrantes dentro del coro, ¿sí? Que origine, ¿no? Un cambio a esta frecuente o esta tradicional fiesta, Dionisiaca, para atraer a más adeptos. ¿A qué llamamos adeptos? A aquellas, a los espectadores, mejor dicho, al público, para atraer a más personas a que vean estas representaciones. Entonces, en base a ese enfrentamiento que Tespis va a tener con el coro, se va a originar un cambio dentro del teatro griego. Y va a ser uno de los mayores cambios, ¿no? Porque si bien es cierto, surge como danza, como baile, como coro, como musical, en la que no había contacto entre actores. Lo único que cada uno se desenvolvía en el papel quizás que le tocaba, ¿no? Simplemente lo manifestaba, todo lo cantaba. Pero en base a este enfrentamiento que va a tener Tespis, que era parte del coro, va a va a ocasionar o va a provocar que se genere el diálogo. Porque no había contacto, mejor dicho, no había esa conversación que nosotros en la actualidad vemos, ¿no? Que si escenifican, por ejemplo, la odisea, va a haber un conjunto de personajes o de actores que van a representar a cada uno de personajes, pero que va a haber un contacto quizás en diálogos, un contacto visual, va a haber contacto entre actores, ¿cierto? Pero eso no había en esa época. Cada era, cada actor era individualista, ¿sí? Ahora, en base a lo que le pide Pisistrato a Tespis, Tespis se le va a ocurrir salir del coro. Pero a esta salida va a haber un enfrentamiento, ¿no? Se van a enfrentar y va a generar lo que es el diálogo. Porque es recién ahí donde se va a manifestar o van a tener un contacto entre actores. Entonces, a Tespis se va a convertir en el primer actor de la historia, pero el actor hipócrita, ¿ya? ¿Por qué llamamos un actor hipócrita? Porque no era en realidad lo que se deseaba, ¿sí? Y van a hacer la tragedia griega como subgénero dramático dentro del teatro, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Chicos. Todo bien, mis, todo bien. Muy bien, entonces, ¿cómo es que surge el teatro cuando se les consulte de ahora en adelante? ¿Cómo es que surge el teatro griego? Ustedes dirán que el teatro surge como alabanzas o como un musical en honor al dios Dionisio. ¿Quién era el dios Dionisio? ¿Qué significa? Es el dios del vino. ¿Cuál era la finalidad de estos personajes o de que surgiera de esta manera es para pedir buenas cosechas, ¿cierto? ¿Cómo se manifestaban este tipo de teatro en esa época? Eran a través de coreografías, de cantos, de musicales, y no había un contacto entre personajes. Cada personaje, mejor dicho, cada actor era individualista. Y también esto se va a ver dependiendo o en base a esta característica que se va a desarrollar dentro del teatrón. ¿Cuál era el teatrón o cómo era llamado el teatrón? Era a qué era el lugar donde se daban estas representaciones, estas festividades. ¿Cuánto tiempo duraba estas festividades? Aproximadamente cinco días. Desde el crepúsculo, ahí decía, ¿cierto? Pero ¿qué es el crepúsculo? Desde que salía el sol hasta altas horas de la noche. ¿Ya? El teatrón significa un lugar para contemplar y durante varios días el público permanecía observando el espectáculo por su misma representación. Aquí pueden observar que el espacio del teatrón era, por ejemplo, tenía un muro con ventanales. Esos lo podríamos llamar ventanales porque era individual. ¿Ya? Como les decía, no había ese contacto entre personajes. ¿Ya? Sí, chicos. Entonces, acá que nos dice que era un, se llamaba teatrón, en la cual van estar todos los integrantes del coro al cual pertenecía Tespis también, y los espectadores podían observar todo porque tiene, se dan cuenta de un cono invertido, en la cual acá te se pasaban días, ¿no? Varios días contemplando el espectáculo en honor al dios Dionisio, ¿sí? Aquí les voy a mostrar una imagen en la cual se va a observar mucho mejor de cómo era. Estos eran, esto era el escenario, ¿no? Donde se colocaban o se encontraba el coro. Como ustedes pueden observar, ahí no se podía dar el contacto entre actores. O sea, no era como algo que nosotros en la actualidad vemos, ¿cierto? Ahí cada quien, cada actor se ubicaba en cada ventanal y lo único que hacían eran coreografías, claro está que sí, pero no había ese, por ejemplo, entre parejas, no había ese entre grupos. Simplemente lo hacían en cada espacio que les correspondía, ¿sí? Y no había ese contacto que nosotros quizás en la actualidad podríamos ver. Y, sí, y los espectadores, o mejor dicho, el público, cierrelo. El público se ubicaba en esta parte, ¿no? Donde se ve como tribunas, en esa parte se ubicaban los espectadores, en esta parte de acá, ¿sí? Los espectadores se encontraban ahí por días, por muchos días, ¿sí? Ya como ustedes pueden observar, todo va a cambiar, asimismo como la literatura también, la narrativa va a ir cambiando a través del tiempo, porque van a ir surgiendo nuevas formas, nuevas técnicas, van a aparecer nuevos escritores también, que van a desarrollar nuevas formas. En base al enfrentamiento que Piscistrato le prácticamente obligó a Tespis que realizara, va a haber el cambio, ¿no? De, de, del teatro. En esa época se va a introducir lo que es el diálogo y se van a manifestar dentro de, dentro del desarrollo de la historia, ¿no? Ya con el pasar del tiempo, las representaciones como se iniciaron, ya van a ir cambiando, ¿sí? Van a tener, como se dice acá, transformaciones, pero transformaciones con, que van a hacer que el cambio sea notorio, que también sea para bien, ¿no? Por ejemplo, en esa época al actor no se le consideraba como al, como una profesión quizás muy importante, no se le respetaba al actor, ya con el pasar del tiempo en base a su trabajo, sí se le va a llegar a tomar gran importancia, ¿sí? Se va a introducir el diálogo con Tespis, va a cambiar de lo que era en honor a alabanzas, nada más, en base al dios Dionisio, se van a dar representaciones con temas y conflictos del hombre y su destino, que era en la actualidad, ¿no? Como les decía, el tema general dentro del desarrollo de la literatura griega es que eran las hazañas de los héroes, ¿cierto? Y lo, el tema predominante dentro de esa época era el destino, que ya estaba pronosticado, pero que el hombre de esa época se negaba a admitirlo, que por más que él hiciera lo que sea para poder por ejemplo, derimir o si no evitar ese destino que ya se le había manifestado se lograba, ¿ya? Ahora, se va a formalizar el trabajo de los actores, lo que les decía, no, no era algo formal, no era para las personas de esa época, no era algo y sumamente importante, que era algo digno de respetar y decir, ah, no, él es actor o él es algo que representaba algo importante, no, con el tiempo recién se llega a formalizar dependiendo los cambios, ¿ya? y ahí van a ser donde van a surgir los nuevos y primeros autores, que son Sófocles, Son Esquilo y Eurípides, uno de los más famosos es Sófocles, que yo sé que la mayoría de ustedes hasta ha leído obras de él, ¿ya? y van a ser el género dramático con el surgimiento de la tragedia, ¿ya? el tema que se va a desarrollar dentro del teatro griego va a ser netamente lo que es la tragedia, ¿sí? todo va a ser en muertes, en cómo vaya a culminar, ¿sí? hasta aquí, alguna consulta, alguna duda algo que desean que les repita chicos, o está fácil y comprensible está comprensible, mis está entendiendo muy bien todos, ¿verdad? muy bien, entonces, con este pasar del tiempo como bien ya hemos visto que el teatro va a surgir como algo, como coreografías nada más en las que no va a haber diálogos y la representación netamente va a ser religiosa, ¿sí? en base a este dios con el pasar del tiempo ya va como se decía, ¿no? anteriormente se va a formalizar el trabajo del actor y al formalizarse este trabajo ya las representaciones no van a ser musicales, no van a ser coreografías sino van a representar ya temas van a representar a personajes que van a ser escritos por los autores por Sófocles por Eurípides Sí, entonces van a dar estos actores vida a los personajes que van a pertenecer a las obras ya escritas por Sófocles por Eurípides sí, ya van a representar mejor dicho obras, ¿sí? y los actores griegos van a ser la mayoría o mejor dicho por su totalidad van a ser hombres ¿sí? ya que como no se definía o mejor dicho se verificaba esto era porque sus sus vestuarios eran simples no eran muy elaborados claro está porque era que recién se estaban iniciando por ende sus vestuarios eran solamente túnicas con coturno eran esas túnicas que nosotros normalmente vemos a los sacerdotes ahora en la actualidad esas túnicas solamente lo vestían los actores y para ellos se estaban representando ¿no? y la mayoría de ellos van a usar mejor dicho todos en esa época usaban máscaras ¿ya? ¿máscaras para qué? ellos no mostraban su rostro lo usaban usaban máscaras por ejemplo para representar tristeza las emociones ¿no? del personaje no lo hacían con su rostro solamente usaban máscara usaban una máscara para representar tristeza para representar alegría para representar el enamoramiento no usaban al mismo tiempo que estas máscaras ayudaban porque en esa época obviamente no va a existir el micrófono ¿cierto? en las cuales para que se escuche con gran intensidad a todos ¿cierto? entonces al usar estas máscaras obligaba a los actores a que enfatizaran o amplificaran el sonido de su voz para que puedan ser escuchados en el teatrón ustedes han podido verificar que el teatrón era un espacio sumamente grande y se tenía que lograr que escuchen a todos los espectadores ¿sí? entonces era eso lo fundamental ¿sí? dentro del teatro griego y como ustedes van a poder ver ya se va a dejar de lado el tema religioso las alabanzas con un solo motivo ya no van a ser eso ¿sí? ahora nos dice acá que es una realidad creada por un dramaturgo las generalidades el teatro ¿no? el género dramático y se va a presentar directamente al receptor ¿qué quiere decir quiénes son los receptores? los espectadores que a través del diálogo de los personajes van a tener un eje central que es la acción el conflicto dramático lo que actualmente conocemos ¿no? pero en esa época se inició con ello nada más porque recuerden que toda historia tiene un inicio un nudo y un desenlace que es en el género narrativo ¿cierto? pero en el inicio por ejemplo se presenta a los personajes en el nudo ya se desarrolla el conflicto ese es el momento yo sé que quizás lo han escuchado ustedes en el momento que nosotros lo conocemos como el clímax lo más importante lo más resaltante de la historia y lo mismo sucedía también dentro del teatro o sucede también dentro del teatro ¿cierto? porque nosotros podemos observar que dentro de una representación teatral que nosotros veamos hay una parte en la que hay el conflicto no necesariamente que hay una pelea ¿no? que la historia se narra solamente que hay una pelea y ya ese es el conflicto no puede haber por ejemplo en el momento que quizás ya la novela trata o la representación que nosotros vamos a ver va a tratar por ejemplo sobre el enamoramiento en un primer momento vamos a ver quiénes son las personas cómo se da este desenlace y supongamos que el conflicto dentro de la historia de este enamoramiento va a hacer que sus papás se opongan a que ambas personajes principales estén juntos ese es el momento más importante ¿no? el desenlace de ese conflicto ya no no vaya a ser que lo relacionen con que ah no la profesora dijo conflicto entonces tiene que haber netamente una pelea si no no hay no necesariamente ¿ya? ahora la acción se va a definir como la suma de los movimientos ya tanto internos como externos ya de los personajes que se van a ver enfrentados en una experiencia especial ya esa es la acción ¿sí? que haya movimientos que haya interacción mejor dicho ¿ya? esta va a estar compuesta por los incidentes mayores o menores que van a conformar la intriga ¿qué es la intriga chicos? ¿alguien me puede mencionar? es la angustia que uno este quiere ver exacto algo que te causa mejor dicho curiosidad ¿no? por querer saber qué es lo que pasa ¿ya? y la estructura interna el género dramático se va a desarrollar en tres etapas ¿ya? en tres etapas la primera etapa la primera etapa es la presentación como yo les decía dentro de la presentación es el momento inicial dentro de la de la dentro de del género narrativo por ejemplo en el inicio les decía que se presenta a los personajes en la presentación dentro del género dramático es el momento inicial que también va a mostrar a los personajes pero en una circunstancia de equilibrio ¿no? todavía no se ve el desarrollo de la historia ¿sí? y después recién se va a plantear lo que es la problemática la mejor dicho el donde en base a qué tema va a girar la historia ¿ya? este problema se va a conocer con el nombre de conflicto dramático dentro del género dramático claro está ¿ya? conflicto dramático ¿qué es el conflicto dramático? el conflicto dramático va a ser aquel enfrentamiento entre dos fuerzas siempre va a haber eso dentro de una historia ¿no? que nosotros vayamos a representarlo va a haber ese enfrentamiento entre dos ideas opuestas sea el tema que sea como por ejemplo ¿no? yo les decía si yo voy a actuar sobre el enamoramiento y supongamos que la problemática es que los papás no dejan estar juntos a los a las a las a las a las a las personas entonces va a haber dos pensamientos diferentes puede ser que de la chica sí acepte y que esté de acuerdo pero del joven no entonces va a haber ese enfrentamiento ahí ese va a ser el conflicto dramático ¿ya? en las cuales de las cuales uno de ellos uno de los pensamientos o una de las ideas va a querer vencer a la otra pues ¿no? como de lugar y eso se va a desarrollar ahí es en el que en ese proceso se va a desarrollar lo que es el clímax la segunda etapa es el desarrollo ¿dónde se va a desarrollar el clímax? lo que les venía diciendo ¿no? que es la situación intermedia que va a mostrar la progresión de la pugna de las fuerzas en el conflicto ¿ya? el desarrollo y que va a culminar en el momento del clímax ¿qué es el momento del clímax? el momento de máxima tensión ¿ya? de la historia de todo tipo de historia y por último vamos a tener lo que es el desenlace ¿qué será el desenlace chicos? el desenlace es la parte final emocional donde se desarrolla con una estrategia que llega a ser a veces a terminar en un en una actividad bien amistable o va a terminar en una final bien triste exacto ya el desenlace nos va a narrar lo que es la la finalización de la historia con una solución siempre va a ser eso ¿no? con una solución ya sea buena negativa no sé en la que ya ambas fuerzas o ambas ideas ambos pensamientos ya coinciden ¿sí? muy bien acá ¿qué nos dice? es la etapa que sobreviene poco después del clímax y en la que el conflicto se ha resuelto ya ese conflicto se ha resuelto se ordenan y explican los incidentes y la acción va a tomar un curso que la conduce dice a un final ¿ya? los personajes van a obedecer a esta lógica interna del mundo dramático en que están inciertos como dijo su compañero ¿no? que van a ser situaciones en las que ya se va a culminar la historia pero con algo de resolución ¿cierto? por ejemplo que sea algo negativo o algo positivo ¿no? otra vez hasta aquí ¿alguna duda chicos? no me saca en el desarrollo expresión es esto normal muy bien entonces esa es la evolución que va a tener el teatro ¿no? dentro del desarrollo de la historia recuerden que vemos que dentro de la literatura universal el teatro tanto los géneros narrativos como los géneros dramáticos como la que estamos viendo surgen en Grecia en los los griegos ¿ya? ahora todo género o todo toda corriente literaria va a tener ciertas características por ejemplo las características de un texto dramático va a estar compuesto por estructuras ¿ya? pero una estructura primaria ya de lenguaje que va a corresponder a los parlamentos de los personajes ya las manifestaciones de los personajes por ejemplo va a haber diálogos va a haber monólogos va a haber solviloquios y va a haber apartes se va a ir evolucionando como bien hemos visto a través del ¿sí? ahora la estructura secundaria va a estar compuesto por un texto secundario que va a contener las llamadas a cotaciones del hablante dramático por ejemplo la entrada o salida de los personajes el tipo de escenografía el lenguaje gestual de los personajes el lenguaje proxémico las luces la música que van a ser parte de todo de toda la escenificación como hemos visto en la en la actualidad ¿no? una representación ¿sí? ahora la estructura externa del género dramático va a tener tres épocas los actos las escenas y los cuadros en los actos van a estar las unidades mayores en que se va a dividir la acción ¿no? va a corresponder al inicio al desarrollo y el desenlace de la historia las escenas van a ser las entradas o salidas de los personajes que van a ser evolucionando la acción dramática y los cuadros son las unidades menores ¿no? en la cual se va a dividir la acción y se va a manifestar en el cambio escenográfico del teatro ¿ya? hay una diferencia entre lo que es obra dramática y la obra teatral ¿ya? la primera va a ser referencia al texto dramático ¿ya? que vale decir a la obra escrita en sí no está escenificada todavía cuando se va escenificar se va a desarrollar la obra o se va a conocer como obra teatral ¿ya? en la obra dramática va a ser necesario distinguir entre la obra dramática propiamente tal cuál es sólo la literatura creada por el dramaturgo mientras que en la obra teatral va a ser la capacidad de cualquier obra dramática de ser representada es la representación de la obra dramática ¿ya? esa es la diferencia y acá tenemos ¿no? dentro de los personajes y el lenguaje dramático por ejemplo un monólogo es un discurso de un personaje que está solo que no va a tener ningún acompañante el parlamento es un discurso extenso de un personaje dirigido a otros personajes y en la parte son palabras que cualquiera de los personajes dice para sí mismo o para otros suponiendo que el otro personaje no las escuche y el lenguaje acotacional son las indicaciones del dramaturgo que va a realizar para dirigir a los actores ¿ya? él es el que está detrás de ellos ¿no? y los géneros o subgéneros dramáticos tenemos a los géneros mayores y los géneros menores géneros mayores tenemos a la tragedia la comedia y el drama y los géneros menores son al auto que es el drama religioso al auto sacramental que son creaciones simbólicas al entremez a la farsa a la ópera y a la zarzuela por ejemplo en la zarzuela es la representación teatral en la que se alteran declamaciones cantos ¿ya? muy bien chicos hasta aquí alguna duda alguna consulta muy bien ahora como hemos visto dentro del teatro griego hay sus representantes ¿cierto? uno de los representantes es Sófocles ¿ya? que va a ser aquel personaje que va a vivir en el apogeo total ¿ya? donde va a haber la grandeza griega ¿sí? él va a pertenecer a una familia muy acomodada ¿sí? en la cual la tragedia de la existencia humana va a obedecer de una fuerza superior incluso a las divinidades que es el destino ¿ya? los aportes que Sófocles nos va a dar al teatro griego es que va a aumentar a tres al número de actores de la escena va a introducir el tritagonista y va a profundizar en la psicología de los personajes y va a decorar el ambiente del escenario va a haber ese ambiente ¿no? donde ya se va a representar si es que la historia rige en una isla va a representarlo la escenografía como una isla él va a escribir más de 120 gramas los que han llegado hasta nosotros por ejemplo son Ajax Antígona Edipo Rey Edipo Colona Electra y las Traquinias ¿sí? son una de sus mayores obras ¿qué características tiene su obra? es que va a dar mayor importancia a lo que es el diálogo va a priorizar y va a agotar en todo lo posible la predestinación fatalista ¿no? dentro de sus historias va a ser que este destino no se cumpla ¿sí? pero así haga lo que él quisiera tarde o temprano se llega a cumplir y se va a preocupar por la moral y la psicología de los personajes va a acentuar lo que es el distanciamiento entre el hombre y la voluntad divina ¿sí? y una de sus grandes obras de Sófocles es Edipo Rey ¿de qué trata esta obra? esta obra nos va a tratar sobre el destino del hombre que ya ha sido fijado por los dioses y que va a tener un final se podría decir bastante fatalista ¿por qué fatalista? por el mismo desenlace ¿no? los temas secundarios que se van a desarrollar dentro de de la obra es que va a haber el parricidio el fatalismo la búsqueda de la verdad y la justicia ¿de qué trata en sí esta esta historia? es que va a haber un un pequeño va a iniciar todo cuando Edipo que es el rey de Tebas va a escuchar los lamentos de un coro de ansiados en la cual va a manifestar la peste que va a devastar la ciudad el oráculo va a anunciar que los males va a provenir de no haber sido castigado el asesino del rey anterior ¿quién era el rey anterior? era el rey Layo cuya viuda era Yocasta que se ha casado con Edipo ahora Edipo va a ordenar que se hagan investigaciones pero ¿quién era 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 Layo Layo era el padre de Edipo porque al nacer tanto Yocasta como Layo eran habían sido manifestados por el oráculo que Edipo iba a causar la muerte de ambos entonces para evitar esto Layo manda a un pastor a que se deshaga del cuerpo del niño Edipo pero a este pastor le da pena ¿por qué? le da pena porque era un bebito ¿no? entonces lo deja una familia no tan acomodada en la cual crece Edipo pero los reyes piensan que había fallecido ¿no? y Yocasta que era la madre se llega a casar con su propio hijo y llegan a tener hijos ahí es lo que se da lo que es el la el texto ¿no? entre la madre y el hijo que se lleguen a casar ¿sí? al final de la historia va a tratar sobre lo que se va al enterarse esto la madre se va a matar ¿sí? y y Edipo se va a sacar los ojos Edipo es un personal ¿sí? acá les voy a compartir la pantalla para que puedan ver más que todo el desenlace de esta historia y lo puedan comprender y van a ver el final fatalista que va a tener dentro del desarrollo de la historia ¿ya? ¿por qué fatalista? porque acá todos van a morir va a morir Edipo va a morir la madre ¿sí? y se van a se va a conocer la verdad ¿no? y que el destino que se había manifestado en un inicio por más que el reino quiso que se cumpliera al final se llegó a cumplir ¿sí? Edipo es un personaje de la Grecia Plástica fue rey de Tebas una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Adenas ¿se escucha? sí, sí, se escucha su historia fue recogida por varios autores clásicos aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sópocres en su Edipo Rey hacia el año 430 a.C. la leyenda comienza con su padre el layo el rey de Tebas en aquella época el monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta a pesar de intentarlo durante varios años desesperado acudió al oráculo de Delphos un templo sagrado de consulta a los dioses buscando una solución en vez de eso se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre impresionado Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos pero finalmente una noche bajo los efectos del alcohol acabó por concebir a Edipo Layo temía que la profecía se cumpliese y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Ciferón pero antes de atravesó los pies con una cíbula el broche de su túnica para que nadie quisiera adoptarlo sin embargo nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros factores que se lo entregaron a Póligo el rey de Corinto otra ciudad situada más al norte como no tenían hijos él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo que significa pies hinchados creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía pero sus compañeros se burlaban de él porque decían que alguien tan imprépido no podía ser hijo del ingenuo Póligo para salir de dudas decidió ir a consultar al oráculo de Delfos y éste le profetizó algo que no esperaba que mataría a su padre y se casaría con su madre asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras Edipo huyó de Corinto para alejarse de Póligo y Mérope quienes pensaba que eran sus padres y se dirigió a Tebas la mala fortuna quiso que se encontrase con Layo su padre biológico en un cruce de caminos su heraldo le ordenó que le excediese el paso pero Edipo se negó y en represalia mataron a uno de sus caballos esto enfadó mucho a Edipo que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la esfinge este ser con rostro de mujer cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas destruían las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo y si no lo acertaban encontraban la muerte nadie era capaz de resolverlo pero cuando se encontró Edipo le preguntó ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a cuatro patas al mediodía anda a dos y al caer la tarde anda a tres y este le contestó que es ser humano porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas cuando es un adulto camina con dos pies y en el anochecer de su vida cuando se convierte en un anciano utiliza un bastón lo que equivale a caminar con tres pies la esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte Edipo fue recibido como un salvador en Tebas como premio fue nombrado nuevo rey y se casó con Yocasta viuda de Layo y su verdadera madre con ella tuvo cuatro hijos Polínites Eteocles Izmene y Antígona al poco tiempo una terrible epidemia de peste asoló la ciudad para saber la causa de este castigo de los dioses Edipo consultó una vez más al oráculo de Dezvos que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas Layo a partir de entonces Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca finalmente gracias a la ayuda de Tiresias un adivino ciego descubrió la amarga verdad y con ella su propio origen no sólo había matado a su padre el rey de Tebas sino que se había casado con su propia madre cuando Yocasta se enteró abrumada por la vergüenza se quitó la vida ante su cadáver Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él y como penitencia decidió exiliarse de Tebas sólo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo el mítico héroe que venció al Minotauro le acogió en Colono donde murió tiempo después como muchas de las historias de la Grecia clásica el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época muy bien ¿qué les pareció la historia chicos? interesante ¿cierto? entonces acá se ve lo que en sí se trataba la historia y cómo era en sí este género ¿no? y el tema principal que era la predestinación del estilo ¿sí? que por más que quiera no se logró y Sofocles es uno de los escritores que va a plasmar esto dentro de las historias ¿no? y va a ser un análisis psicológico de los propios personajes como hemos podido ver ¿alguna consulta? ¿alguna duda hasta aquí chicos? bueno parece que muy bien chicos eso ha sido todo por hoy